Bueno, vamos a hablar de esto que ha aparecido en las últimas horas y a partir, sobre todo, de la elección, el resultado de la elección. Este ruido en la comunicación, que si el presidente le escribió o lo llamó Alberto Fernández, que si le respondió, que recibió un WhatsApp, que no lo va a responder. Parece una novela, una trama, que en realidad, en definitiva, es importante. Es importante la comunicación, el diálogo. Por eso vamos a convocar a nuestro colega Pablo de León, que tiene información sobre esto. Pablo, a ver, primero vamos a... Fede y Silvia, ¿cómo andan? Bien. Pablo, vamos a ver, fíjate, la cuenta de Twitter de Macri. Vamos a ver ahora eso y a propósito de eso... Atentos a eso, sí. Vamos a charlar, a ver. Mirá, ahí lo vamos a tener. Estamos poniendo en este momento. Recién tuvimos, fíjate vos, esto acaba de pasar, ¿eh? Mientras yo estaba presentando, recién tuvimos una buena y larga conversación telefónica con Alberto Fernández. Entonces, él se comprometió a colaborar en todo lo posible para que este proceso electoral y la incertidumbre política que genera afecten lo menos posible a la economía de los argentinos. Bueno, a la incertidumbre política que genera, me imagino que se refiere al proceso electoral, ¿no? Y no a Alberto Fernández, porque ya estaríamos metiéndonos en otro lío. Bueno, llegó finalmente la conversación, Pablo, tan largamente esperada. Exacto, fresquita. Hablaron. ¿Hablaron un rato largo? ¿Qué sabés de eso? Fresquita porque pasó hace muy poco. Todo comenzó con un WhatsApp que le mandó Mauricio Macri desde Olivos. Ustedes han relatado largamente las medidas. En ese momento, Macri le mandó un chat, un WhatsApp, porque Macri se comunica mucho con WhatsApp. No es una cuestión de desdeñar, sino que él se comunica así a Alberto Fernández, en el que le dijo que debían hablar por el bien del país. ¿Qué pasó? Alberto Fernández estaba dando clases en la Facultad de Derecho. Alberto Fernández sigue aún con esto, que en algún momento obviamente lo va a tener que dejar de hacer. No pidió licencia todavía. Porque, evidente, no, 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 de ninguna manera. Y hoy fue, dio la clase, y cuando salió a dar la clase, miró el teléfono. Obviamente es una persona que tiene el chat explotado. Y ahí tenía un mensaje de Mauricio Macri. Fernández se fue desde ahí hasta sus oficinas de la calle México, meditando qué hacía. Si le contestaba, si no le contestaba. Se estaba dudando porque, la verdad, Alberto Fernández dice, yo no tengo que gobernar el que gobierna es él. Y aparte, yo soy apenas un candidato que ganó las PASO de su fuerza y nada más. O sea, hay una realidad. No es presidente electo ni nada de eso. Esa era la preocupación que tenía Alberto Fernández en cómo sucedía. Primero reaccionó enojado, diciendo, no, ¿por qué? Yo tengo que hablar, el que gobierna es él. Pero, afortunadamente, como vos decías, Fede, primó la cordura. Y hablaron hace un rato. Bien, bien. Macri, en su lugar de trabajo, Alberto Fernández en sus oficinas de la calle México. Larga charla. Alberto Fernández terminó eso y se reunió con María Eugenia Bielsa y con su equipo. La María Eugenia Bielsa, la dirigente peronista santafesina. Además de hermana del loco Bielsa, Rafael Bielsa. Y allí está comentando los pormenores de esta charla que el presidente definió como fructífera. Así que, Pablo, hay que estar muy atentos a esto. Fíjate esto, ¿no? Leímos la primera parte. Hay una segunda parte, porque es un tuit dividido del presidente Macri. Dice, además de esto, dice, se mostró con la vocación, que es importante esto también, ¿no? Habla un poco y nos cuenta qué pasó con este mensaje. Se mostró con la vocación de intentar llevar tranquilidad a los mercados, esto es importante, respecto a los riesgos de una eventual alternancia en el poder. y quedamos en mantener una línea abierta directa entre los dos. Bueno, Cornejo recién decía, una foto va a llevar tranquilidad. Bueno, quizás no haga falta tanto, pero por lo menos ya el presidente está diciendo, hablé, y por lo menos en lo básico, en que hay un diálogo, esto me parece que es lo que se está esperando, ¿no?